Estuvimos trabajando todo el año pasado, acompañando a cada colegio, jardines, primarios, secundarios, las escuelas nocturnas también, y en realidad estamos contentos, ¿no? Cuando uno viene trabajando y viene acompañando y llegamos a esta instancia que es la certificación y como el reconocimiento formal del trabajo que han logrado, la verdad que es una satisfacción muy grande. El objetivo era que las escuelas puedan realmente cumplir con todos los requisitos que se plantean para poder ser un espacio 100% libre de humo de tabaco. Así que la municipalidad, desde la secretaría, lo que hicimos fue acompañar, ir viendo cuáles eran los requisitos, qué cosas faltaban, qué cosas no. Por ejemplo, el tema de la cartelería interna. Desde la secretaría diseñamos los modelos, tanto para los niveles más chiquitos como modelos más infantiles, para los secundarios otros, poder acompañarlos en el Día del Aire Puro. El año pasado se trabajó con foros, se hicieron murales en los colegios, cartelerías, ya este año incluso para el Día Mundial sin Tabaco, ya hubo colegios que también estuvieron trabajando con nuevos murales en la avenida, entregando frutas. Así que la verdad que se vio... Se genera una conciencia, digamos, ¿no? Exacto. Y se vio un compromiso durante el año pasado y ya este año con las actividades nuevas ya se vio que el compromiso continuaba, ¿no? Que eso también, digo, está bueno que los chicos se hayan comprometido con esta temática. En cuanto a lo que fue la ceremonia de hoy, fue la certificación, vinieron autoridades a nivel provincial. ¿Ellos contentos también, satisfechos? Muy contentos, sí. Venimos trabajando también un montón de cosas. Ustedes saben que como municipio responsable en salud y enmarcados dentro de lo que es un plan de mejoras que implica muchas acciones, son muchas las actividades que vamos trabajando. Hay un compromiso muy fuerte para trabajar todo lo que son los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y una de las grandes cuestiones que hay que trabajar para prevenir la aparición de estas enfermedades es el tema del tabaco. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la actividad física, que son cosas que se vienen trabajando, porque es como una cuestión como muy general el trabajo que hacemos. Pero en esta instancia estamos muy contentos con esto de haber visto todo el compromiso y el reconocimiento final. Bien, y no se para, obviamente, Belén. Hay muchísimo. Hay muchísimo de lo que respecta a esto. Nosotros tenemos como objetivo que todo el municipio sea un espacio 100% libre de humo de tabaco. Y ya este año estuvimos haciendo concientización y estuvimos trabajando en las dependencias municipales, en el hospital, tuvimos apoyo con los concejales porque se logró una ordenanza que adhiera no solamente a la ley provincial, sino a la ley nacional. Así que la verdad que vemos un compromiso, no solamente desde el área nuestra de salud, sino a nivel comunidad, en este caso con la comunidad educativa, y en lo que es la municipalidad entera también, y con los concejales. Así que muy contentos. Realmente es importantísimo la actividad que está haciendo el municipio de La Falda, que inició también con una ordenanza, diriendo las leyes que tenemos en la provincia de Córdoba, y todas estas instituciones que se han ido sumando para proteger la salud de su comunidad educativa, es sumamente trascendente para el Ministerio de Salud también. Doctor, bueno, me imagino la intención y el trabajo, la línea de trabajo, de que esto se replique, de que esto siga creciendo en toda la provincia. Es lo que estamos haciendo precisamente, estamos trabajando con varias localidades y con varios departamentos de la provincia. Un placer haber articulado y haber podido trabajar con esta localidad, porque desde un primer momento estuvieron muy comprometidos para abordar todas las temáticas, no solamente lo de la escuela 100% libre de humo de tabaco, estamos viendo temas de entornos saludables, también con los servicios de salud para poder implementar servicios de más calidad y de atención a pacientes con enfermedades crónicas. Y también queda destacar y hace falta también poner mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con reducción de sodio, la disminución del sedentarismo o el aumento de la actividad física, y también como municipio libre de humo de tabaco, que es un trabajo que está comenzando, que nos va a llevar un tiempo a todos y que van a contar con nuestro apoyo, pero la participación ha sido, como vuelvo a reiterar, absolutamente destacable. Y esto complementado también con el impulso de nuevos programas, ¿no? Veíamos que anunciaban uno, por ejemplo, ligado a las frutas y el consumo saludable en las escuelas, ¿no? Sí, bueno, nosotros también tenemos el programa de alimentación saludable, que uno de los principales mensajes que tenemos que llevar a toda la población es la importancia que tiene aumentar el consumo de frutas y verduras, que nuestra población está muy por debajo de lo recomendado, estamos insistiendo y haciendo estas alianzas con distintas organizaciones que también publicitan la importancia de consumir las frutas y verduras como los alimentos claves para la prevención de las enfermedades. Yo creo que es un hito que se empieza a marcar en esta localidad, pero no solo que las escuelas son 100% libre de humo, sino todos los otros proyectos, como por ejemplo también se nombraron recién, que es la alimentación saludable. Yo creo que combinados e iniciados, como ocurre desde el nivel inicial, a futuro vamos a lograr muchos avances, mucho menos riesgo en obesidad en los niños, en los adolescentes y en los adultos, y creo que todo trabajo que se hace como proceso, ya sea 100% libre de humo, ya sea kiosco saludable, ya sea alimentación saludable, son procesos que si se sostienen en el tiempo, vamos a lograr un muy buen resultado. ¿Cómo ven que llega a los chicos esto? ¿Lo asimilan los chicos? ¿Cómo lo toman? Yo creo que sí. En el caso de nuestra institución, 100% libre de humo, bueno, nuestros alumnos no hemos tenido dificultades, ni ningún alumno que fume, si por ahí las familias que reciben nuestros consejos y nuestro no fumar dentro de la institución, lo comprenden, si lo que nosotros notamos es que en el proyecto de merienda saludable, o en el proyecto de kiosco saludable, que hemos iniciado el año pasado, al principio cuesta, por eso yo te hablaba de un proceso, pero si el proceso se mantiene en el tiempo, es como que van tomando con naturalidad que lo que se pueda vender en el kiosco sea lo saludable y no lo otro que les dañe el organismo. Indudablemente la modalidad del camino es este, no que los gobiernos apoyen, impulsen esto y entre todos lo acompañemos, porque a veces si las escuelas solas quisieran hacer esto, tal vez es más difícil. Yo creo que solo la escuela puede hacer un pequeño porcentaje, también es importante el trabajo con las familias, y lo que vos decís de que todos los gobiernos lo apoyen, es importante, porque vuelvo a repetir, para nosotros es importante el proceso en el tiempo, porque de un día para el otro, de una semana para otro, de un mes para otro, de un año, los cambios no se producen de golpe, o se producen pero momentáneamente, lo que se da en el tiempo y se sostiene en el tiempo, el resultado final positivo ya es más permanente.